Uno de los aspectos importantes al momento de diseñar o crear nuestros sitios, aplicaciones web es obviamente todo el tema de la experiencia de usuario. El que las animaciones, las interacciones, los colores, la tipografía, todos los elementos se combinen de forma correcta pues para que el usuario vea una experiencia única y completa. En este video les voy a presentar una pequeña colección o galería de diseños, de interacciones de usuario bastante llamativas y bastante creativas para que a partir de ahí ustedes puedan imitar, puedan adaptar o puedan tomar como referencia estos ejemplos para sus proyectos web. Así que vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y entonces esa fue la galería de ejemplos de diseño de interacción de usuario que me parecieron bastante interesantes y quería compartírselos a ustedes. Me gustaría que me compartieran ahora cuál de todos esos ejemplos les llamó más la atención, cuál les gustaría que hiciera algún tutorial o algún video enseñándoles para que lo puedan hacer en sus sitios web. Con eso yo creo que todos podríamos aprender no solamente viendo sino también creando ejercicios que puedan hacer que al final obtengan esas habilidades y lo puedan adaptar a sus proyectos. Si les gustó este video los invito a que me regalen un like, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno de nuevo el persino y nada más nos vemos la próxima.